El tesoro de Willy A comer, a comer, si se siguen quejando se les enfriará la comida Vamos, muévanse, el que está atrás, oye tú, tonto ¿A quién corresponde? ¿Crees que sería tan estúpido para suicidarme? ¿Crees que sería tan estúpido? ¿Crees que sería tan estúpido para suicidarme? ¿Crees que sería tan estúpido para suicidarme? Gracias.